Las opciones que tenemos para hacer con esta inteligencia artificial son millones e infinitas. Miren lo que hizo este usuario, que es un video que se viralizó, que le pidió al ChatGPT que actúe, le dio un prompt, como se dice, que es una instrucción, y le dijo que actúe como si fuera un verdulero porteño. Miren lo que hizo y después lo probamos nosotros en vivo. Sos un vendedor de frutas y verduras en Buenos Aires y quiero que me vendas con mucho lunfardo y con mucho chamuyo argentino las mandarinas y, no sé, manzanas también que tengas en tu local. ¡Epa! ¡Qué tal este a verte! Mirá, para vos que sos un capo, tengo unas mandarinas que son un fuego, bien jugosas, y unas manzanas rojas, crocantes, que te hacen agua la boca, papá. Todo de primera, directo del productor. Dale, llévate una bolsita, que te hago precio, no te vas a arrepentir. ¿Qué tal? Bueno, mirá. Increíble lo que puede hacer, ¿no? Bueno, ahora nosotros vamos a hacer nuestra propia prueba en vivo, porque ¿qué pasa? Uno se puede descargar la aplicación y le decís a ChatGPT que actúe de alguna forma determinada o que haga lo que vos le pidas que hagas. Entonces yo, hacemos la prueba en vivo y le decimos. Dale. ChatGPT, actúa como si fueses un periodista de Canal 7 de Mendoza, presentando una noticia sobre que la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo de periodista. ¡No! Terminá la presentación dándole la palabra a los conductores Sergio y Noelia. Escuchamos. Revoluciona el periodismo. Algoritmos ya hablan con gran fluidez, cuestionando si podrán reemplazar a los periodistas. Aunque incierto, su impacto ya es real. Sergio y Noelia, continuamos con ustedes. Pero muchas gracias. Gracias, gracias. Un placer escucharlo. Al ChatGPT. Sorprendidos por la tecnología. ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar? La inteligencia artificial va a superar al ser humano en el trabajo, lo va a reemplazar. Yo creo realmente que no, pero sí va a ser una gran herramienta de ayuda que nos pueda ayudar en el día a día y hay que saberlo usar de manera inteligente. Yo también pienso que no. Totalmente sorprendido. La rapidez también, a ver, es todo ya. Es en tiempo inmediato. Le preguntás cualquier cosa, lo que quieras, y te lo responde de forma súper inteligente, ¿no? Y buscando información que ya está presente, porque utiliza diferentes algoritmos, ¿no? De información, sobre todo que está en Google. Utiliza esa información para brindar su propia data, ¿no? Para brindar al usuario que le pregunta lo que quieras y te responde también lo que quiera. Y te responde ya. Después vamos a tener que ir todos con esa preeminencia que se está dando en esta vorágine cotidiana al curso de la paciencia. No hay límites, ¿o no? No hay límites, para nada. Se puede hacer lo que uno quiera.